La municipalidad está preparada con alimento que obliga, después que no tenga pena, puede... Abrir, ver la solución para que eso ya lo... Yo les quiero decir de que se abstengan, ya que es demasiado riesgoso para ellos caminar a bordo de los vehículos hasta donde están los derrumbes, puesto que en determinado momento se puede derrumbar un paredón. Gracias.